Navarro Corro revela que Barbosa autorizó reelección de Alejandro Martínez y luego lo encarceló. Al gobernador Barbosa yo le pregunté, gobernador Barbosa, voy a repetir la elección con algunos candidatos, entre ellos Pecholaco, ¿lo puede usted recibir? Y él dijo, sí, y lo llevé. Y le dijo textualmente así, con usted no hay ningún problema, haga las cosas bien y compita y gane. Y así fue, compitió y ganó. Y lo inventamos. A ver, a ver, a ver. Paso para atrás. Al momento que usted considera la reelección de, ¿cómo se llama el permiso? Alejandro Martínez. Martínez, usted como buen político dice, no, tampoco me voy a tirar del tercer puesto. Claro. ¿Lo lleva usted con el gobernador Barbosa? Así fue. El gobernador Barbosa lo medio ve y le dice. Contigo no hay ningún problema. Lo escuchen, candidato. Tú participa y gana. Y no le dice ahí. No tenemos ningún problema. No le dice ahí. Y así fue el caso también de Inés Asturino. Bueno, yo lo llevé, lo llevé ahí a su oficina y le presenté a esos dos candidatos. Y él dijo, participa y gane. Eso es todo. ¿Y qué pasó después cuando los entancaron? Ahí sí, yo desconozco el tema. Pero usted no. Nunca nos avisaron. No, ya no. No hubo tiempo absolutamente de nada. Y ya no hubo reclamo, comunicación. Oye, pero si yo te los llevé, ¿cómo me los guardaste? Se lo dije, se lo comenté y él evadía, evadía y así fue. Así se terminó.